Pues, amigas, amigos, en estos momentos, el presidente municipal de Pénjamo, el doctor Juan José García López, acompañado de su señor esposa, Marisela Mendoza de García López, y autoridades municipales, vamos a ir al maestro. Les informamos que en estos momentos se va a proceder a realizar el corte simbólico de la historia inaugural de este evento, de este evento titulado Pénjamo con sabor a café. En estos momentos se va a realizar ese corte por parte de nuestras autoridades, por parte de nuestro presidente municipal, el doctor Juan José García López. Y nos acompaña también en este corte su señora esposa, Marisela Mendoza Ríos. De igual forma, nos acompaña la maestra Frida Jimena Huet López, directora de Productos Turísticos de la Secretaría de Turismo del Estado de Guanajuato. Agradecemos también la presencia de las regidoras y regidores del H. Ayuntamiento y de la directora de Desarrollo Económico y Turismo del municipio de Pénjamo. Vamos a proceder con el corte inaugural del listón. A la una, a las dos y a las tres. Pénjamo con sabor a café. Amigas, amigos. Y así es como queda inaugurado formalmente este evento denominado Pénjamo con sabor a café. A continuación realizarán un recorrido con todos los expositores para hacerles entrega de un merecido reconocimiento.